El propio doctor Reussi, en ese momento, la mortalidad materno-infantil cuadriplicaba, de Río Negro, cuadriplicaba la media nacional. A partir del trabajo de estos 35 líderes que tenían una misión específica, tenían 200 viviendas para visitar por cada uno, tenían el cometido obligatorio de hacer 5 visitas diarias, de hacer 25 visitas a esa familia en la semana, y en 8 semanas debían tener la visita en las 200 familias asignadas a cada uno de esos 35 líderes comunitarios o promotores de la salud en ese momento. Así empezó, tenía reglas estrictas. Salud los capacitó en varias acciones, control de embarazo, el tema de la vacunación, el tema del control de enfermedades infectocontagiosas. Empezaron muy precariamente, pero con un respaldo importante de un supervisor y de un médico. Después de esas 8 semanas, nos decía el doctor Reussi, se reunían, daban la evaluación de lo que detectaron, diagnóstico, y ellos mismos eran los encargados de derivar a ese integrante de la familia a cargo, derivarlo al médico clínico o al odontólogo, que eran los servicios más esenciales que había en territorio por entonces. Para terminar esta parte de la historia y de cómo se origina el trabajo de tantos agentes sanitarios en el día de hoy, que son alrededor de 300, 286, en decir de Susana, que nos acompañó en la comisión, ese trabajo tan reconocido porque ellos cumplen una función clave en el primer eslabón que tienen el sistema de salud, que es la atención primaria, considerando que el cuidado de la salud fundamentalmente es evitar que haya enfermedad. Por eso es importante el trabajo de los agentes sanitarios en el primer nivel de la salud. Y es lo que hacen, si este grupo de personas formadas en Río Negro trabajan y llevan adelante todos los programas, los demás niveles de la atención tienen menos trabajo en el sentido de las enfermedades. Entonces, por eso es importante, y también el reconocimiento que esta Cámara va a hacer hoy, donde vamos a ampliar el marco regulatorio, tal cual lo dijo la legisladora Valdebenito, de la ley sancionada en el 2010, cuya autoría es de la legisladora, mandato cumplido Marta Milesi, que es la 4597, nosotros vamos a hacer una abrogación, agregando otros temas que ya se venían discutiendo en la propuesta de los distintos legisladores. Y acá también quiero reconocer en los proyectos del 2015 la participación del proyecto que Marta presenta conjuntamente con los legisladores Bartorelli y la legisladora Viviana Pereira. En el 2017 el proyecto presentado por Milesi, acompañado por la legisladora Larralde, legislador Cides, que hoy es el autor también de esta iniciativa, la legisladora Coronel. Y el último proyecto que presentó Marta, que es el cual ampliamos teniendo las sugerencias del por entonces Secretario de Políticas Públicas de Salud, el doctor Muruaga. Esto llega también al recinto por la insistente demanda de los agentes sanitarios de la provincia, pero fundamentalmente también por una articulación que hubo en las dos bancadas de los legisladores Rivas, tomando demanda de sus agentes sanitarios de su zona, de Chichinales, de la legisladora del Agua tomando demanda de agentes de su zona, junto con María Eugenia Martini, la legisladora Valdebenito en el área Viedma, y Elvis en la zona del Alto Valle, y nosotros con Darío, tuvimos una importante reunión con el legislador Darío Ibáñez, el año pasado con representaciones de agentes sanitarios de toda la región sur, donde también se afinó el tema del texto a presentar, para luego conversar todos los autores y el definitivo. Pero decía que se habían planteado las conversaciones y aunar los criterios de todas las áreas involucradas en este proyecto. La opinión del Ministerio de Salud Pública, indudablemente, inclusive el año pasado, varios legisladores y legisladoras lo hablaron con la gobernadora, por la necesidad. Y este año, pidiendo y conversando con el legislador López, porque también tiene su rol importante aquí en la articulación con el Ejecutivo en proyectos que se puedan avanzar donde hay una demanda importante y de impacto, como es este proyecto que estamos tratando. Y para finalizar, quiero, a ver, reconocer en algunos agentes sanitarios, porque los legisladores permanentemente, una vez que se presenta el proyecto, recibimos mensajes de texto diciendo, y qué pasa, qué pasa, a cada uno de los autores, indudablemente, siempre las consultas están. Y por la insistencia que ha tenido, a ver, para nombrar, Ariel Paredes del Bolsón, permanentemente escribiendo, Mónica Alzamendi, que está en Viedma, pero viene de la región sur, Romina Gasque de Sierra Colorado, con el grupo de agentes sanitarios de ahí, Miguel López de Mamuel, ahí muy conocido de Elena, porque ella, como directora, exdirectora del hospital de Jacobacci, ha tenido un rol de acompañamiento a la tarea permanente de sus agentes sanitarios a cargo del área programa. Entonces, para terminar, y en el reconocimiento de estas personas que nombré, cada una de las agentes y agentes sanitarios que están acompañándonos, aquellos que se han trasladado fundamentalmente de la zona andina, del Alto Valle, los agentes y las agentes de Viedma siempre tienen mayor accesibilidad de poder participar y, de hecho, hay un número considerable de los distintos centros o las CAPS, como dice aquí Graciela, que los identifica por barrio. Para terminar, y dejarle seguramente la palabra a otros legisladores que compartimos autoría, quiero decir, ¿en qué ampliamos nosotros esta normativa? La ampliamos fundamentalmente en la formación de las universidades, en el nivel B del técnico profesional, porque los agentes sanitarios están divididos en dos categorías, el nivel auxiliar y aquel que logra una formación a instancias del Estado, porque el Estado también ha sido formador permanente de los agentes sanitarios, las universidades o los institutos, el IPAP inclusive ha tenido línea de formación, así que está el nivel 2, incluimos la opción de la formación de las universidades, ha habido una corte el año pasado, si no me equivoco, de la Universidad Nacional de Río Negro. Agregamos un artículo a la formación continua, propender la capacitación en los agentes de la primera, el nivel de atención primaria de la salud, es fundamental. Ampliamos funciones, porque desde aquel inicio de los 70 a la actualidad, las sociedades y las demandas cambian y amplían, y por lo tanto, los agentes de la salud tienen que formarse, capacitarse, pero también adquirir nuevas y más funciones. Ya no solo basta con la visita domiciliaria, que la siguen haciendo incansablemente porque es, creo yo, el estandarte del agente sanitario. Ir a la familia, detectar que todo esté sanitariamente bien. Agregamos las inmunizaciones, que es una tarea que realizan los agentes que tienen el nivel 2 de formación. El registro de acciones, incorporamos en el estatus de ley la coordinación, que hoy está con un rango normativo menor, y sus funciones, cada cuántos agentes sanitarios debe haber una coordinación dentro de los DAPA. Dejamos el registro expreso por pedido de los agentes sanitarios de la jornada laboral de 40 horas, que es lo que hoy tienen. Y el adicional que el Estado rionegrino viene pagando por domicilio en paraje rural o en zona rural, lo dejamos con la categoría y rango de ley. En términos generales, puede faltarme algo, pero es la ampliación que le estamos dando al marco normativo existente. Así que, Presidente, agradecerle, fundamentalmente por la atenta escucha a los colegas legisladores y legisladores, y fundamentalmente el afecto, el reconocimiento, como lo dijo la legisladora Valdebenito, al trabajo incansable de la pandemia y pospandemia que llevaron adelante cada uno de ustedes, y en la representación de ustedes, saludar al resto del colectivo de agentes sanitarios de la provincia de Río Negro. Nuestro agradecimiento y mis felicitaciones. Esperemos que salga aprobada esta iniciativa por la unanimidad que necesitamos. Gracias, Presidente. Gracias, Legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. Tiene la palabra el Legislador Rivas. Hola. ¿Me están haciendo como Marina o no? Gracias, señor Presidente. Buenos días para todos los colegas legisladores. Buenos días para los agentes sanitarios que nos visitan. Bueno, obviamente, luego de tan buenas exposiciones, tanto de la legisladora Valdebenito como del legislador Marinao, en realidad no es mucho más lo que se puede agregar. Simplemente decir que así como a veces en política decimos que los intendentes son la primera trinchera o quienes reciben los primeros reclamos, yo creo que en el caso de la salud esta tarea le corresponde a los agentes sanitarios. Y la tarea del agente sanitario muchas veces no se limita solamente a la salud, termina siendo también un mecanismo de contención. A veces el agente sanitario pasa a ser el padre, el hermano, el amigo de aquella persona que necesariamente necesita de la atención de la salud, pero también necesita de una contención emocional. El agente sanitario en algún punto es el médico de a caballo, en bicicleta, a pie, como bien se dijo aquí, en las condiciones climáticas más adversas, obviamente en algunas zonas más que en otras. Así que yo simplemente quiero resaltar eso, creo que estamos de alguna manera reconociendo implícitamente un reconocimiento que ha hecho o que hacen las personas que son día a día atendidas por los agentes sanitarios. Así que una felicitación a todos ellos. No dejar de mencionar, en el caso de Chichinales, a Carolina Chagallo y Claudia Chagallo, madre e hija, que siguieron esta hermosa profesión. Y que hoy realmente es un orgullo para la salud pública y es un orgullo, creo, para esta legislatura el poder sancionar esta ley que sin duda saldrá por unanimidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, legislador. Ahora sí, vamos a... Estaba apurado. Tiene la palabra la legisladora más. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Darle la bienvenida a todos los agentes sanitarios que nos están acompañando en esta oportunidad. Sumarnos como bloque de unidad ciudadana a todas las expresiones vertidas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Manifestar que vamos a acompañar este proyecto de ley. Por supuesto que reconoce y que jerarquiza la tarea que llevan adelante en el ejercicio de su profesión los agentes sanitarios a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Creo que todos y todas los que estamos acá en calidad de legisladores y legisladoras hemos recibido en alguna oportunidad en nuestros hogares a un agente sanitario que se ha interesado por nuestra salud que, como dijeron anteriormente, son la primera base en la atención primaria que trabajan en la prevención, en la promoción, que orientan, que se hacen amigos, que son estimados por las familias y que de esa manera contribuyen enormemente a mejorar y a posibilitarle a los vecinos y a las vecinas de nuestra provincia la accesibilidad y la equidad en la prestación del servicio de salud pública. Así que, brindarles nuestro reconocimiento, felicitarlos por la tarea que realizan y manifestar nuevamente nuestro apoyo a este proyecto de ley. Nada más, Presidente. Gracias, legisladora. Ahora sí, vamos a proceder a votar. Ah, no, me decía que me había puesto los lentes para leer y hablar. Vamos a proceder a votar. Proyecto de ley 1328 del 2022. Se está votando. ¿Lo cargamos? El voto del legislador Rivas, después de lo que dijo, imagino que debe ser positivo. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundido a la población. Para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. La legisladora Valdebenito me hace señas y los invitamos a bajar al recinto y a hacer una foto con los legisladores. Les recuerdo que es un proyecto de doble vuelta. Hoy ha sido aprobado en primera vuelta. Seguramente en la próxima sesión será ratificado y se transformará en ley. Pasamos a un breve cuarto intermedio de cinco minutos y despedimos a las y los agentes sanitarios que nos acompañaron. Gracias. 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 Les voy a pedir a los legisladores y legisladoras que vayamos retomando las ubicaciones para proseguir con el orden del día de la sesión. Por favor. Gracias. 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 Vamos a continuar con el orden del día. Pasamos al siguiente proyecto de ley. Proyecto de ley 210 del 2023. Proyecto de ley 210 del 2023. Se adhiere a la ley nacional número 27709 ley lucio que establece la capacitación obligatoria permanente y continua en derechos de niñas, niños y adolescentes destinada a todas las personas que se desempeñan en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todos sus niveles y jerarquías. Autores, Juan Carlos Martín, Claudia Elizabeth Contreras, Daniela Silvina Salzoto, Fabio Rubén Sosa y otra. Tiene agregados los expedientes número 227 y 257, ambos del 2023. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de cultura, educación y comunicación social, asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra la legisladora Contreras. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que ya hemos saludado. Disculpe, legisladora, me olvidé antes de darle la palabra, como solemos hacer y nombrar a quienes nos acompañan. Están presentes en la bandeja, en la grada de invitados, padres y referentes que vinieron a presenciar la sesión para el tratamiento de esta ley. Fabián Cruciani, presidente de la ONG, padre de Rionero Neuquién. Marisol Saturno y Jonathan Claudio Frego, también gracias por acompañarnos. De Viedma y de Chipoleti, ¿no? Gracias. Ahora sí, legisladora Contreras, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente, señor presidente. Bueno, buen día a cada uno y a cada una de los presentes, a la asociación, bueno, a los trabajadores de la legislatura que siempre colaboran con esta sesión y a cada uno y a cada una de las compañeras legisladores. Bueno, la verdad que ya lo ha dicho nuestro secretario legislativo, estamos en el tratamiento de un proyecto que en lo personal me parece que es sumamente importante, tratamos muchos proyectos en esta legislatura y este espero sea uno que cambie de verdad el paradigma o las realidades de nuestras infancias. Un proyecto que, como bien se dijo, se ha trabajado y hemos logrado un consenso con los diferentes bloques, con el legislador Juan Martín, con la legisladora Salsoto, bueno, y la autoría también, obviamente, del legislador Fabio Sosa, compañero de bloque. Agradecer primero, dejar esos egoísmos a veces que tenemos como legisladores y poder trabajar y haber trabajado también con el equipo del legislador Juan Martín, a quienes agradezco, de que hayamos podido tener un texto unificado de este proyecto de ley, que como bien dijeron, unificamos el 2.10, el 2.27 y el 2.57, donde lo que queremos hacer aquí es adherir a la ley nacional 27.709, que lo que hace es crear el plan federal de capacitación en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este plan es sumamente importante porque además tiene unas cualidades que son específicas que tienen que ver con que sea continuo, permanente y además obligatorio para los tres estamentos del Estado, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero además no solo eso, sino también a todos los agentes de la administración pública municipal, provincial, aquellas asociaciones civiles, sociales, deportivas, culturales y artísticas de todo índole que tengan algún tipo de relación también con las infancias. ¿Por qué decimos que es sumamente importante poder adherir a esta ley nacional? Porque lo que estamos hablando acá justamente es de poder visibilizar y sensibilizar acá a la comunidad en general en la temática de lo que tiene que ver con el abordaje de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se habla de una palabra últimamente que es sumamente importante y parece que no le tomamos en cuenta y que tiene que ver con la corresponsabilidad. Es necesario trabajar y creo que este proyecto aúna y suma a eso, a la corresponsabilidad en el sistema integral de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cada uno y cada una de nosotros somos responsables de que las niñeces tengan una buena realidad, una buena infancia. Nosotros solemos ver que algunos de estos casos, como en este, en particular de este niño, que hoy lamentablemente esta ley tiene nombre propio, como otras leyes en nuestro país, parece que es una moda lamentable de tener nombres propios como el de Micaela, como el de Yolanda y como en este caso el de Lucio. Y digo lamentable porque, más allá del trabajo que hicimos en este proyecto, es revictimizar a esa víctima y no solo a esa víctima, sino también a esos familiares. Que en este caso en particular, esos familiares tuvieron un gran poder de resiliencia. Y más allá de que fue un caso que trascendió en los medios como lamentablemente muchos otros, en esto hubo una familia y un acompañamiento que logró que a nivel nacional exista una ley que obligue, miren lo que estamos diciendo, que nos obliguen a capacitarnos en algo tan importante como los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablar de la corresponsabilidad tiene que ver con esto. Tiene que ver con que quizás hay un docente, para dar un ejemplo, que se da cuenta que hay un derecho vulnerado. Y hace lo que tiene que hacer, denunciarlo y seguir los carriles. Y quizás queda en la justicia varado y después tenemos que lamentar la pérdida de una vida de un niño o una niña. Entonces, en este sentido, para nosotros, quienes somos autores, que entiendo que tenemos esta responsabilidad también, y que sabemos que ya contamos con el acompañamiento de los diferentes bloques, porque así lo han manifestado en cada una de las comisiones donde se trató, sabemos que este proyecto se va a aprobar. Pero qué importante es que podamos concientizar y sensibilizar y que tengamos realmente la capacitación necesaria para poder contribuir a que, insisto, nuestras infancias tengan una mejor realidad. Lograr este compromiso, de verdad estaríamos contribuyendo a esto que es tan importante, que es la corresponsabilidad. Este proyecto viene a sumar, entiendo yo, a todo el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia de Río Negro, en todo lo que tiene que ver con Niñez. ¿Por qué? Porque nuestra provincia, tenemos bendición, dirían algunos, o la suerte de otros, en realidad es una decisión política de tener una secretaría con rango ministerial de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Eso no ocurre en las otras provincias de nuestro país. Eso habla a las claras de lo que es, para nuestra provincia, la importancia que tiene la temática de Niñez. En eso hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo. Y por supuesto, como siempre digo, lamentablemente, mientras haya un derecho vulnerado, obviamente tenemos que seguir trabajando para que eso no suceda. Pero hay un montón de cifras lamentables en caso de violencia de la niñez. En este caso, cuando uno de los grandes trabajos que ha realizado, por lo menos para mí, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, tiene que ver con este registro único nominal. Han trabajado en un registro donde hay un listado de todas las intervenciones que se realizan en nuestra provincia acerca de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Quiero que escuchen esto. En el 2022, por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, hay 828 casos. Parece un número, pero no es un número. Son 828 niñas y niñas que han sido vulnerados sus derechos en algo tan fuerte como un abuso sexual. Sin decir, cuando hablamos de abandono, 275. Cuando hablamos de maltrato físico, 1047 niños y niñas. Estos son los números que de verdad nos deben interpelar como sociedad. Por eso, me parece que es sumamente importante que tomemos este proyecto como tiene que ser, con la responsabilidad y el compromiso de no solo que sé que tenemos cada uno y cada una de las legisladoras que estamos aquí presentes, y que estoy segura que vamos a probar, sino como sociedad para poder cambiar y erradicar esto que está pasando. Pero además, no solo eso. La cifra también indica que esos maltratos o esos abusos y otras cuestiones más que hay aquí, una lista grande e interminable, lamentablemente, habla de que es intrafamiliar. Muchas veces, casi muchísimo el porcentaje tiene que ver con eso. Es durísimo que nosotros como sociedad estemos viviendo eso. No solamente Río Negro, sino también el país, por eso estamos adhiriendo a esta ley. Por eso, agradezco de verdad el haber podido unificar y congeniar con los diferentes bloques, que muchas veces, a veces, tenemos diferencias. Pero en esto, agradezco haber podido estar de acuerdo y entender la importancia de este proyecto. Este proyecto cuenta con cuatro artículos que son básicos, digamos. El primero es adherir a la ley. El segundo tiene que ver con, obviamente, quién es la autoridad de aplicación, que es la CNAF propiamente dicha. El tercero, por un pedido de la Asociación de Padres, que hoy están aquí, que entiendo que fue un pedido explícito del bloque del legislador Juan Martín. Estamos hablando de lo que tiene que ver con recomendar, como lo dice también la ley nacional, en su artículo quinto, inciso E, recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de los derechos de los niños y niñas adolescentes cuando se solicite de manera fundada. Eso también ha sido incorporado en el texto unificado. Y, por último, obviamente, invitamos a los municipios, comisiones de fomentos, a adherir a esta ley. Entiendo y espero que esta ley sea tomada con el rigor, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que tomarse, con el compromiso para de verdad poder ayudar y abonar a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia cada vez sean menos vulnerados y ellos tengan una infancia feliz. Gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. legislador Juan Martín, ¿tiene la palabra? Bueno, muchas gracias. Puede, como autor y presidente del bloque, puede hacer uso de la palabra más de una vez, así que puede hablar y repetir. Y sin soplar. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a Fabián, a Marisol y a Jonathan que hoy nos acompañan en esta militancia que llevan adelante a favor de la familia, de los valores y de los vínculos sanos con los chicos, con los hijos. Hoy nos convoca la adhesión a esta ley nacional y hemos podido trabajar en conjunto con otros legisladores, que por supuesto recién la escuchaba a Claudia y adhiero a cada una de las palabras que ella ha manifestado. El crimen de Lucio, además de impactarnos por su brutalidad, puso en evidencia la necesidad de que el Estado se ocupe de estas cuestiones que, como bien señaló la legisladora recién, a partir de este hecho nos dimos cuenta de que la violencia intrafamiliar y la violencia en general contra los menores es algo que parecería habitual. Las cifras que tenemos son verdaderamente alarmantes, pero profundamente dolorosas. Pero reparar en este crimen espantoso que le tocó vivir a Lucio y que hoy lleva su nombre esta ley, no hace más que interpelarnos a nosotros que estamos en la vida pública y en la política para darnos cuenta que el que llegó tarde fue el Estado, la política. Lo que no hubo aquí fue una adecuada respuesta del Estado porque hubo muchos indicios, hubo denuncias de vecinos, hubo denuncias del papá, hubo la experiencia de esta criatura yendo al hospital, constatando las lesiones, es decir, un camino verdaderamente horroroso que le tocó vivir a este chico y que hoy nos encuentran nosotros tratando de correr desde atrás, pero tratando de, a través de la visibilización, poner nuestro granito de arena para que estas situaciones no ocurran más. La ley 27.709 que impulsó Martín Maqueira, un diputado nacional pampeano, lleva el nombre de Lucio y busca dar a los agentes del Estado la capacitación pertinente para que estas cosas no pasen de las apercibidas. Y esa es la parte fría de la ley, o en todo caso el objeto específico, pero dependerá también de nosotros que esas capacitaciones, esa visibilización que tiene que tener este tema, sea parte de la agenda de los municipios, de todos los organismos vinculados al Estado y también, por supuesto, como ya lo es, parte de la agenda que llevan adelante organizaciones como las que preside Fabián Cruciani. Hacer extensivo los efectos de esta ley a otras instituciones, a través de diversos convenios, campañas y demás, es lo que va a permitir que este tema tortuoso no se siga visibilizando cuando el horror ya está entre nosotros. Y es bueno decirlo que el proyecto original de mi autoría, si bien lo combinamos con otros proyectos y en la parte resolutiva es prácticamente un solo texto, ha sido muy enriquecido en sus fundamentos por la legisladora Contreras, Contreras, Gattoni y el legislador Sosa. Y también debo agradecer a la legisladora Salsoto por el aporte que hizo sobre el marco jurídico y la necesidad de un abordaje interdisciplinario justamente en la protección de estos derechos. Y en estos tiempos es una muy buena noticia que podamos ponernos de acuerdo desde distintos lugares de la política. Estos temas no deberían tener sesgos partidarios. A veces, y por las experiencias vividas por Fabián y otros compañeros de lucha, la justicia tiene sesgos partidarios, ideológicos, que van en contra del corazón de la familia, del corazón y las relaciones de padres e hijos, y por eso también pelean para que esa obstrucción de vínculos que se generan a veces con falsas denuncias, tengan en la justicia una respuesta adecuada y no sesgos ideológicos, que lo único que hacen es dañar a los menores y dañar, por supuesto, a los padres. Que en Argentina hay cifras alarmantes de cantidad de suicidios de padres que han visto obstruido el vínculo con sus hijos. Todo eso tiene que ver en lo que hoy tratamos aquí y en lo que pretende esta ley a través de las capacitaciones y las campañas y demás, poner sobre la mesa. Decía que esto no tiene que tener sesgos partidarios, que esto no tiene que ver con, tampoco tiene que ver con proponer grandes acuerdos ni ingenierías electorales que nos lleven a estar juntos. Tiene que ver en que tengamos la capacidad de pararnos en las coincidencias y en definitiva, sin perder la identidad, podamos impulsar cosas en común. Porque la legisladora Contreras va a seguir diciendo las infancias y yo voy a seguir diciendo los chicos. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Pero en definitiva, ella y yo y lo que representa a cada uno está en la preocupación que tenemos por estos temas que trascienden a los espacios políticos y si involucran a la familia, a los chicos y a los padres. Como decía, a veces voy más rápido que el discurso que me preparan, entonces después cuando voy al discurso veo que ya dije lo que me habían escrito. Eso lo aprendí de Marinao, que es trabajador, estudioso, que ya lo empezamos a extrañar y por supuesto mejor persona que dirigente incluso. Así que lo que quiero decir es que tomemos este tema con la importancia que tiene, con el dolor que está generando en las familias, que esta concientización también sirva para ese poder que es la justicia que muchas veces permanece bastante alejado de lo que ocurre en el seno de las familias y que no tengo dudas que esta decisión que hacemos con las modificaciones que hicimos, también Martín Maqueira me pidió una modificación específica que discutimos con las legisladoras y con el legislador Sosa y por suerte lo pudimos incluir en el texto. Así que para nosotros es una buena noticia, es una buena noticia para las familias y le voy a pedir, Presidente, que al término de la fundamentación y que seguramente este proyecto saldrá aprobado por unanimidad, no tengo dudas, podamos hacer también una foto con Fabián, con Jonathan y con Marisol. Muchas gracias. Bien, legislador. Tiene la palabra la legisladora Salzoto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de no redundar en función de lo que han comentado ya los legisladores que me antecedieron. Realmente este proyecto permite visibilizar en esta Cámara Legislativa que hay temáticas que deben ser transversales a cualquier ideología política partidaria. Cuando hablamos de los chicos, cuando hablamos de las infancias y yo agregaría de las niñeces, las niñeces dicen, es cosa seria. ¿Cuántas veces socialmente no tomamos en cuenta o desoímos la palabra, la opinión de los niños, niñas y adolescentes? Y en eso radica la principal responsabilidad que tenemos todos y todas. Obviamente que los que tenemos representatividad institucional, pero el Estado, cuando hablamos desde que hace más de 17 años tenemos una ley nacional que habla de la protección integral de derechos, que abandonó un paradigma y que pone la mirada en el interés superior del niño o niña adolescente para escuchar, para generar garantías de condiciones. Obviamente que cuando pensamos en todo ese marco jurídico decimos yo sé que hoy va a ser todo un logro estar aprobando y me imagino en ustedes también esa emoción como el de muchos y muchas familiares y demás pero yo quiero traer este recinto la necesidad que tienen las infancias de no ser violentadas. Las infancias deben jugar, deben participar, deben ser felices. Hay una hay una una pregunta que le hizo una una seño a un niño en su clase y le dice qué vas a hacer cuando seas grande ingeniero maestra señor quiero ser feliz es tan simple como eso y para generar esos estados hay que entender a las niñeces y también el estado debe llevar adelante políticas públicas que escuchen los chicos nos dicen a través del juego lo que les sucede debemos tener personal en cada una de las instituciones públicas con el perfil óptimo para qué para ser operativos para escuchar para no estigmatizar el peor error que tenemos como estado es el estigma es poner el sello y decir seguro que viene anticiparnos permanentemente a todo tipo de diagnóstico yo creo que este es hoy un gran avance también decirles que había presentado desde hace dos años estaba este mismo plan en la legislatura de Río Negro ingresado como proyecto que perdió estado parlamentario y no era la ley de adhesión a la ley lució era un intento de una acción inicial de política pública aplicarse ya en el estado de Río Negro pero en ese momento algunas mezquindades frenaron la posibilidad de tratarlo igual quiero decir públicamente festejo agradezco valoro todo y cada uno de los esfuerzos que podamos hacer en esta legislatura como en las posteriores para generar mejores infancias libres de violencia será festejado y celebrado en cada uno de los rincones y en cada uno de nosotros seguramente adherir a esta ley nacional 27709 es poder decir también que hay una imprenta importante de seguir trabajando en lo que es la política pública en materia de todos los huecos que todavía tenemos evidentemente escuchaba recién cuando la legisladora Contreras hablaba de algunos recursos que ya tenemos implementado la línea 102 y todas las situaciones de vulnerabilidad de derechos que aparecen la preocupación debe estar puesta en el seguimiento y la continuidad de los casos detectados el seguimiento y la continuidad porque muchas veces varias de las situaciones que nos toca lamentablemente que después salir con el nombre de una víctima adherir ya fueron denunciadas entonces pido que podamos hoy acompañar desde toda la cámara este importante ley que hemos logrado con grandeza con genial con los demás legisladores y pido sobre todo que en este legado de infancias niñeces la premisa sea basta de vulneración de derechos y que el Estado implemente el presupuesto que tiene que implementar y que los que están en cada uno de los organismos del Estado respondan en tiempo y forma cuando un niño se siente desoído nada más por ahora gracias legisladora tiene la palabra el legislador Belloso bueno muchas gracias presidente por supuesto que desde nuestro bloque de unidad ciudadana vamos a estar acompañando este proyecto y mis palabras para no ser reiterativas lo que intentan en este caso es reafirmar estos que han dicho los autores del proyecto cuando hablamos con la legisladora Mónica Silva presidente de la Comisión de Cultura Educación y Comunicación Social y nos comunicó nos contó que estaba estos tres proyectos en el orden del día el 210 del legislador Juan Martín el 227 de la legisladora Claudia Contreras y Fabio Sosa y el 257 de la legisladora Daniela Salzoto uno en el trabajo previo que hace antes de venir a la Comisión aparte de interiorizarse y buscar antecedentes arma como una ayuda a memoria y se plantea se sumarán unificaremos en esta temática y esto que se ha dicho en los tres discursos de los autores quería ratificarlo reafirmarlo porque esto fue lo que sucedió en la Comisión de Origen de Cultura y Educación inmediatamente como se escuchó se acordaron los términos no solamente de la fundamentación sino de la parte resolutiva entonces nada mi intervención tenía que ver con también reafirmar esto que se ha dicho como alguien que no fue autor del proyecto y también en esto que decía recién de buscar antecedentes y mirar cuál fue el recorrido de este proyecto de ley a nivel nacional tuve oportunidad de ver cuando se presentó en el Congreso de la Nación para que se tratara también en el Senado y me impactó sobremanera porque estuvo presente Ramón Ramón es el abuelo de Lucio que estuvo presente con los legisladores y legisladoras pidiendo que se aprobara esta ley y alguien le dijo ahí que es posible transformar el dolor en algo positivo y Ramón transformó ese dolor en lucha y esa lucha como bien decía recién la legisladora tarde o como decía Juan la corremos de atrás pero bueno tuvo el resultado de esta ley de esta ley que como también se explicó es un proyecto de consenso que tiene tres herramientas básicas la capacitación obligatoria en todos los niveles públicos y también de las instituciones intermedias de la comunidad y también se dijo el tema de la reserva de la identidad para quien denuncie esto es muy importante que está planteado que está planteado en la ley por eso para terminar y tomando palabras que escuché cuando se sesionaba y se aprobaba esta ley por unanimidad cuando se trata de derechos de niñas niños adolescentes no debe haber diferencias como se dijo aquí no debe haber grietas que está tan de moda esta palabra y en memoria de Lucio que Lucio sea ley gracias presidente gracias legislador la legisladora Gattoni ha pedido la palabra el legislador Sosa si legisladora Gattoni tiene la palabra hola buenos días señor presidente buenos días a mis compañeros del parlamento bueno hoy estar debatiendo este proyecto de ley me parece que es un motivo importante creo que es una de las leyes más importantes que me ha tocado presenciar a nosotros nos generaba gran preocupación con la legisladora Contreras con Claudia siempre hablábamos sobre esta situación sobre que faltaban herramientas y simplemente quiero hoy agradecer ser parte de esa posibilidad de esa herramienta para que podamos dar solución a muchas situaciones que realmente necesitamos ver y visibilizar a nuestros niños a nuestros niños rionegrinos pero también a nuestros niños y niñas argentinas porque esto es algo que nos atravesó como país y como provincia también no podemos desoír esta situación si bien yo vengo desde una localidad pequeña pero en esa localidad pequeña también suceden cosas y comparto los dichos que decía la legisladora Salsoto que a veces el no tener una persona capacitada responsable frente a un organismo y aún más cuando somos de localidades chicas pasa esta situación se estigmatiza a la persona y enseguida se juzga antes por ahí de ir a las pruebas o a los hechos incluso también como mencionaba el legislador Juan Martín esta situación de generar denuncias falsas entonces simplemente más allá de que sea un tema sensible yo me siento orgullosa de ser parte pero también de poder aportar el granito de arena que es tan necesario muchas veces para la justicia simplemente yo no voy a ser extensa porque la miente informante ha sido extensa lo ha explicado muy bien el proyecto Juan Martín también la legisladora Salsoto también lo ha hecho muy bien incluso también el señor Belloso pero si como madre como madre incluso no como legisladora como madre quiero pedir que la justicia sea activa que tengamos una justicia activa no solamente en Río Negro sino también en Argentina porque no podemos ir detrás del problema para eso tenemos una justicia que tiene que estar presente y que debe ver sobre las situaciones en particular estamos hablando de nuestros niños de nuestros hijos y que simplemente los niños merecen ser felices los niños son niños y todos debemos cuidarlo me parece que también esta situación está de que cuando los padres se separan el niño queda en soledad porque muchas veces el papá sufre esa desigualdad también o viceversa entonces también hacer un llamado a la sociedad de que como padres nos pongamos a pensar de que el niño es quien sufre de que el niño es el que necesita la atención y la contención y que como decía el legislador Belloso se terminen las grietas que todos trabajemos por una misma situación por una misma razón sin mirar sin distinguir la cuestión política porque a eso nos debemos nos debemos al pueblo como representantes y nos debemos a dar solución así que yo celebro que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley celebro que hayamos tenido el valor para llevarlo adelante y hoy la justicia tiene una herramienta más para poder brindar la solución así que simplemente eso gracias 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 por aportar a cada uno su granito de arena estamos a disposición y espero que esto sea una herramienta más para que la justicia nuestra sea más activa gracias a todos ustedes por venir gracias legislador ahora sí tiene la palabra legislador Sosa muchas gracias señor presidente no voy a profundizar en el proyecto porque ya lo han hecho quienes precedieron la palabra simplemente decir que no solamente es una ley que previene la violencia y los abusos sino que también genera y determina un plan un plan federal de capacitación en derechos de niños niñas y adolescentes que seguramente nos va a marcar un camino y para todos los agentes públicos que sea un protocolo claro de actuación así como es el protocolo federal de intervenciones problemáticas en situaciones problemáticas que funciona en educación creo que ese puede ser un gran camino que nosotros en este ámbito nos pongamos de acuerdo en este tema no tiene que ser una gran una gran decisión me parece que nos obliga este tema a ponernos de acuerdo nos impone este tema que nosotros nos pongamos de acuerdo y evidentemente así lo hicimos ahora yo quiero destacar no es la grandeza sino la magnanimidad del abuelo de Lucio ¿sí? la resiliencia para superar el dolor la vocación de servicio y la búsqueda del bien de la comunidad de ese hombre creo que es lo que tenemos que destacar también no solamente que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo me parece que en el abuelo de Lucio en Ramón Dupuy tenemos un gran testimonio de búsqueda de lo que necesita nuestro país y me parece que tiene que ser un modelo que tenemos que elegir así que muchas gracias seguramente nos pondremos en la votación y votaremos por unanimidad este proyecto gracias legislador si no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a votar vamos a votar proyecto de ley 210 del 2023 ya están los dispositivos para hacerlo y se está votando el proyecto el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial el legislador el legislador Juan Martín había pedido si podían Fabián Marisol y Jonathan bajar al recinto y hacer una foto con todos los legisladores y legisladoras que votaron por unanimidad de la ley así que los invito a acompañarnos 준 todos los la ley ¡Gracias! 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 Continuamos con el siguiente proyecto de ley del orden del día. Proyecto de ley 232 del 2023. Les pido a los legisladores y legisladoras que vayan retomando su ubicación. Proyecto de ley 232 del presente año. Proyecto de ley 232 del 2023. Proyecto de ley 233 incorpora el artículo 21 a la ley T número 2038 de fomento y promoción del deporte y la recreación. Autores Juan Pablo Muena, Marcelo Fabián Sigol y Facundo Manuel López. Tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. Entiendo con el tercero. En consideración tiene la palabra el legislador Sigol. Gracias, señor presidente. Bueno, primero, buenos días a todos los presentes. La ley lo que busca es llevar comodidad y también alejar los inconvenientes que le genera a los deportistas muchas veces poder competir y poder desarrollar una carrera. Esta ley lo que está buscando es adherir, incorporar un artículo a la ley 2038, una ley provincial que habla del fomento del deporte y de la recreación. Y en este caso es adherir a la ley 20596, una ley nacional que habla de licencias especiales deportivas. En este caso, hoy cuando uno emprende una carrera deportiva, cuando están sus comienzos, y se refiere más que nada al deporte amateur, al deporte que no genera un beneficio económico. Y cuando uno diseña una carrera en cualquiera de los deportes, tiene que planificar a largo plazo. Muchas veces algunos deportistas cambian de trabajo, otros cambian de escuela, otros cambian de ciudad. Y la provincia de Río Negro, que es la provincia cuarta en superficie continental, ¿no? Tenemos la provincia de Buenos Aires, luego Santa Cruz, Chubut, y luego Río Negro. Tiene una particularidad que tiene mucho desarrollo deportivo, y el desarrollo deportivo se da en diferentes regiones. Tenemos la región andina, donde hay un deporte del cual los que estamos en deportes no hablamos mucho, pero que sobresale a nivel mundial, que es el deporte de invierno, que es el esquí. Es más, esta ley comienza por una inquietud de un papá de una esquiadora, de Sofía Garciarena, número uno en 14 años en febrero en Italia. También tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Río Negro. Porque la provincia de Río Negro, hace algunos años, no tenía participación activa en el deporte nacional. Pero hoy, la provincia de Río Negro es la provincia que por habitante más atletas aporta al sistema de representación de Argentina. Y cuando hablo del sistema de representación, hablo del sistema de representación olímpico. Argentina fue un país presente en la conformación de los Juegos Olímpicos, allá antes del año 1896. Tuvo participación activa en todos los Juegos Olímpicos, salvo en el 80 que hubo un boicot del cual todos sabemos que fue con Rusia, los Juegos Olímpicos en Rusia. Hoy, la provincia de Río Negro está ayudando a que los deportistas puedan competir. Hay una ley que el autor se encuentra ante nosotros, que es el legislador Elvisides, que es la ley de esponsoreo. Es una ley que trabajamos juntos, a mí me tocó trabajar y colaborar desde la Secretaría de Deportes de la provincia, la ley 5.245. Esa ley lo que busca es darles facilidades y que las empresas puedan colaborar junto con el gobierno de Río Negro en la carrera de los deportistas. Hoy podemos decir que Manuela Pereira, jugadora de TN Mesa, que es de Catriel, que está entre las mejores del mundo y también es la número 1 en su categoría y en la categoría mayor número 3 y también en Sub-23, está bajo esa ley y le permite poder competir, poder viajar y también ayudar a su carrera. Pero también tenemos que hablar de Lorenzo Heredia, en ciclismo, que hoy está en Bélgica, que recientemente ganó una carrera de 100 kilómetros. También tenemos que hablar de García, una tenista que se llama Agustina García, que está trabajando junto con la legisladora Morales también para entrar en la ley de esponsoreo, para que ayude a su carrera. Pero todas estas ayudas que da el gobierno de Río Negro, en conjunto con las empresas, muchas veces no alcanzan porque un atleta que empieza a competir requiere de tiempo, porque estamos hablando de deportistas consagrados, ¿no? Y también hay que incluir a Iván Nicolás Hug, medalla de oro en los recientes Juegos Panamericanos allá en Colombia. También hablar de Lascano, Manuel Lascano, Manuel Lascano, que él fue doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos también allí en los últimos Juegos Panamericanos. Pero la provincia también tiene una proyección olímpica, porque en el país existe proyección olímpica, proyección panamericana, proyección mundial, y eso ayuda a todos los deportistas. Pero lo que siempre falta es tiempo. Estos deportistas, y muchos más que tienen la provincia de Río Negro, para llegar a competir pasan mucho tiempo. Muchas veces son 5, 10 años o más. Y eso corre por cuenta de las federaciones, de los clubes y de los padres. Y lo que les falta después para desarrollar su competencia es tiempo. Por eso es que queremos adherir a esta ley nacional, que es la 20.596, que lo que hace le da la posibilidad a los atletas que compiten una licencia de 60 días. Pueden ser continuos o alternados. Esos 60 días, por ejemplo, alcanzan para poder entrenar y también competir a nivel mundial y a nivel internacional. Pero la provincia de Río Negro también tiene programas deportivos muy importantes. La provincia de Río Negro compite, participa y gana la mayoría de los Juegos de la Araucanía. Para llegar a un Juego de la Araucanía, en una provincia que tenemos mil kilómetros entre la capital y la ciudad de San Carlos de Bariloche, que aporta muchos deportistas. Pero que el Alto Valle, donde hay la mayor cantidad de gente y compiten para Río Negro, también están a 500 kilómetros de la capital y la ciudad más grande, requieren entrenamientos. Esos entrenamientos llevan tiempo. Hoy, la legislación que tenemos y las resoluciones ministeriales les hacen que no tengamos en los estudiantes no más de 10 días. Y hay una ley nacional que sí los tiene, que es la 20.596. Es por eso que buscamos incluir como artículo en la ley provincial la adhesión a esta ley. Que lo que haría es solucionar los problemas de aquellos atletas que muchas veces no solamente se preocupan por la alimentación, por el viaje, por el entrenamiento, sino que también se deben preocupar por el tiempo, porque muchas veces pierden los años escolares. Y muchas veces, después de volver, habiendo ganado, habiendo representado a la provincia y al país, tienen que, aparte, empezar a rendir las materias, lo que genera muchas veces que se alejen del deporte. Y lo que estamos buscando es que la gente haga deporte. La Argentina tiene la suerte de que un doctor, alguna vez, el doctor Carrillo, se le ocurrió idear un programa para mejorar la salud de la gente. Y creó los Juegos Nacionales Evita. Los Juegos Nacionales Evita cada año reúnen a más de 18.000 atletas en edades escolares. Y esos atletas en edades escolares muchas veces sobresalen y algunos llegan hasta sobresalir a la nivel mundial. Uno de los casos notorios del país fue el atleta Blalian Toledo, lanzador de jabalina, en medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y que hoy, lamentablemente, ha fallecido. Pero también la provincia de Río Negro aportó a los Juegos Olímpicos de la Juventud, allá en el año 2018, a muchos rionegrinos que participaron. Sol Castro en básquet 3, la veíamos por televisión jugar. También aportó a Bronny Carvajal en danza deportiva, hoy peleando por un lugar para los Juegos Olímpicos del año que viene en París, 2024. También aportó a Tomás Paez y Nahuel Baptista, que son dos jugadores de Beach Handball, con medalla de bronce. Rosario Soto, medalla de oro del Alto Valle, de Cipolletti, medalla de oro en Beach Handball. Y esto que estamos viviendo hoy, que empiezan a aparecer atletas, que empiezan a tener resultados, con el esfuerzo realmente no se puede medir lo que invierte un padre, lo que invierte la sociedad, los vecinos y el gobierno de Río Negro. El gobierno de Río Negro, tengo la suerte de participar activamente en el gobierno y de colaborar, y también fui Secretario de Deportes. Y mientras fui Secretario de Deportes en el gobierno de Alberto Beretilneg, se invirtió mucho en el deporte, se invirtió mucho en viajes, y se invirtió mucho en participación y competencia. Cuando uno compite, cuando uno participa, ahí es cuando aparece el alto rendimiento. Muchas veces la gente dice, yo entreno alto rendimiento. Y no es correcto. El alto rendimiento es alto logro. Uno está en alto rendimiento cuando es el mejor, cuando participa y llega al podio. Por eso, para llegar a ese podio, que muchas veces uno lo minimiza, pero desde que arrancaron los Juegos Olímpicos en la historia mundial, allá por el año 1896, hasta el momento Argentina obtuvo 77 medallas, sumadas entre bronce, plata y oro. Esas medallas, hasta el año 92, eran 40 y algo. Si lo comparamos con el desarrollo español, España, hasta el año 92, no superó las 27 medallas. Pero, gracias a hacer los Juegos Olímpicos, Barcelona 92, España pudo obtener solamente en ese Juego Olímpico 22 medallas, entre oro, plata y bronce. Pero España tiene un sistema deportivo que hace que los deportistas puedan competir, puedan viajar y tomarse el tiempo que haga falta. Argentina necesita levantar. Y Río Negro contribuye a que Argentina gane más medallas. De hecho, hay deportes como el canotaje. Muy pronto, los reunirinos tienen que viajar a Dinamarca, a competir en canotaje y a dejarnos bien como país. No estaría bien si los reunirinos que están escolarizados viajan y cuando vuelvan tengan que rendir las materias porque perdieron la regularidad. Esta ley lo que hace lleva justicia en este aspecto, porque no se computan las inasistencias. Porque tienen 60 días para entrenamiento y para competencia, pero también da la posibilidad de que los acompañantes, los entrenadores, los padres o quienes trabajen activamente en el deporte tengan también 30 días al año, en forma continua o alternada. Muchas veces, o todos los días, estamos pensando en lo que pasa en el deporte. Hoy, Argentina con Australia, hace muy poco tuvimos también el mundial sub-20, el mundial de fútbol. Y acá hay algo importante que esta ley contempla, que es que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Deportes de la provincia de Río Negro. Y la Secretaría de Deportes de la provincia de Río Negro siempre interactúa con las federaciones, porque son las que dan fe de la participación de estos atletas, de los colaboradores en el deporte. Y acá siempre trabajamos con la FASA a nivel nacional en el esquí, también trabajamos con la FEBA en volei, con la Federación Argentina de Boxeo, también trabajamos con la AFA. Y son instituciones reconocidas a nivel mundial, pero muchas veces la vida de la gente cambia porque no tenemos herramientas para que se desarrollen en nuestra provincia de Río Negro, y muchas veces los chicos eligen irse de la provincia, porque hay otras provincias, porque hoy actualmente son varias las provincias que están dando este beneficio de la licencia. Tenemos a Santa Fe, tenemos a La Pampa, tenemos a Mendoza, también está Salta y también está Chubut. Hay chicos de Río Negro que han ido a Chubut porque les permite no perder la regularidad en el estudio. Y cuando uno planifica la vida, muchas veces elige lo que más les favorece para poder desarrollarse. Y la provincia de Río Negro, como dije antes, es una provincia muy diversa, que tiene desarrollo en toda la provincia. Porque tenemos grandes ciclistas en la región sur, tenemos como dije antes los mejores exponentes del deporte invernal, con el snowboard, con el esquí de fondo, con el viatron, con el esquí alpino y el freestyle en San Carlos de Bariloche. Tenemos los deportes de arena, hay una ley provincial de deportes de arena, y tenemos los olímpicos en Juegos de la Juventud, aquí en la zona del Este, en la ciudad de Viedma. Pero a eso hay que sumarle que hay deportes que pasan a ser olímpicos, como es el caso del surf. Y esta provincia tiene 300 kilómetros de costa, donde también el surf se está desarrollando. Y una clasificación para surf muchas veces le toca a Centroamérica, otras veces le toca en Europa, y eso requiere de mucho tiempo. Es por eso que confío en que la Secretaría de Deportes va a poder aplicar bien esta ley. Primero porque los requerimientos son muy claros, tienen que estar clasificados, reconocidos por una federación, que sea un deporte reglado. Hoy la vida se estiró y todos estamos empezando a competir, algunos compiten por muchos años, pero una ley que los ampare para que el empleado público pueda competir, pueda viajar y pueda realmente ponernos contentos a todos, porque cada vez que alguien obtiene un logro todos lo disfrutamos. Y muchas veces hay gente que si encuentra el ambiente adecuado se va a animar a competir y se va a animar más que nada a entrenar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Mucha gente soñando con un reconocimiento a nivel deportivo, pero con la ayuda del Estado. En este caso un Estado responsable que mediante la Secretaría de Deportes va a garantizar que esos deportistas viajen, que compitan, que vuelvan y al volver no tengan ningún inconveniente, ni tampoco cambie su fuja de servicios al empleado público, ni tampoco las inasistencias a los que están en el sistema educativo, ya sea inicial, primario, secundario o también superior. Y en esto tengo que agradecer mucho al trabajo realizado por los colaboradores. En este caso, Facundo López con sus colaboradores, también Juan Pablo Muena, que ha dado una mano muy grande gracias al trabajo de Amparo y sus compañeras de trabajo, a Delfina, a Mariana y también a Julia, que cuando uno empieza a ver el deporte se da cuenta que es algo más complejo de lo que uno piensa. Porque todos hablamos qué lindo que es ganar, pero muchas veces para ganar, y hablando de un deporte como el tenis de mesa, uno tiene que entrenar tres horas diarias como mínimo, esas tres horas tienen que ser realmente de mucha precisión. Y solamente cuando uno pasa las más de 3.000 horas puede jugar a nivel internacional. Un deportista para desarrollarse, tarda cinco años muchas veces en dominar el deporte, en esos cinco años muchas veces es captado por alguna federación para poder representar a nivel nacional. Si sigue mejorando hasta los 10 años va a representar al país y si después de los 10 años sigue mejorando, cosa que no es común y sigue entrenando bien, va a poder obtener un título olímpico. Argentina en muchos Juegos Olímpicos no obtuvo ninguna medalla, ni siquiera diploma, pero Río Negro con el trabajo que estamos haciendo dentro de poco nos va a dar mucha alegría. Y confío en que el esquí muy pronto, cuando lo aprendamos a conocer y a empujar, porque hoy todo lo que pasa en el esquí es esfuerzo de cada uno de los esquiadores. Y no podemos dejar de ayudar a todos los deportes. Las federaciones nacionales cada vez que planifican el país contribuye para el desarrollo. Pero la provincia de Río Negro tiene que mirar a todos los deportes por igual y para todas las personas. Porque hoy, quizás muchos no lo saben, pero hace muy poquito en Suiza Hernán Urra otra vez en un Grand Prix medalla de oro. Y va a estar en el Mundial de París muy pronto. Y va a estar en los Juegos Olímpicos. Y Hernán Urra en el Juego Paralímpico en 2016 medalla de plata. En Tokio 2020, que se compitió en septiembre del 2021, también medalla de plata. Y eso es muy importante. Hay pocos países que tengan medallas en Juegos Paralímpicos. Así que, buscando el acompañamiento de todos los legisladores, queremos que esta norma se convierta en ley para ayudar a los deportistas, a la familia de los deportistas, a los que están trabajando en el deporte, entrenadores, colaboradores y también a todos aquellos que contribuyen para que el deporte sea mejor. Hablo de psicólogos, hablo de quinesiólogos y también hablo de la salud en cuanto a los médicos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. El legislador Juan Martín tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para, por supuesto, adherir a cada una de las palabras del legislador Sigol y para decirles que tenemos en el recinto entre nosotros a un representante olímpico campeón sudamericano de bridge, que es el señor Sergio Capossi, y que además es consejero del Comité Olímpico, que está acá con nosotros, así que no quería dejar de mencionarlo porque además va a ser diputado nacional seguramente, así que está entre nosotros y simplemente eso. Y adelantar que voy a acompañar, por supuesto, con el voto positivo. Gracias. Gracias, legislador. Señor Presidente. Proyecto de ley 627 del 2022. Se otorga carácter de fiesta provincial a la fiesta del chorizo casero que se celebra durante el mes de agosto de cada año en la ciudad de Villa Regina desde el año 2017. Autores, Silvia Beatriz Morales, Luis Horacio Albreu. Tiene dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. Julio es la primera, Ale. Estaba acostumbrado a que como la sesión pasaba fatal, estaba dejando el lugar a Alejandra. Julio, ¿me reemplazás dos minutos? ¿Quién tiene la palabra? Tiene la palabra la legisladora Morales. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en esta instancia, venimos a traer a este recinto legislativo el proyecto, como bien se detalló en el extracto, que tiene que ver con la fiesta del chorizo casero. Esto tiene un fundamento muy importante, más allá del título del proyecto. Es una iniciativa que nos acercó la Escuela Agraria Alto Valle Este, tanto a quien les habla como al ingeniero Luis Albreu, con quien compartimos la autoría del proyecto. Para nosotros es sumamente importante trabajar en las temáticas que nos plantea la comunidad de Villa Regina, pero en este caso también la comunidad educativa de la Escuela Agraria Alto Valle Este. Esta escuela, que nació de una iniciativa, una iniciativa de un trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público, es una escuela de nivel medio, una escuela pública de gestión privada, que ha logrado a lo largo de los años una gran inserción en la comunidad de Villa Regina. Una institución que tiene una relación permanente con toda la comunidad educativa, que cuenta con una cooperadora muy trabajadora, que permanentemente está buscando actividades para reactivar las finanzas y poder sostener lo que es la administración de esta institución. Cuenta con una fundación que es la que ha iniciado este proyecto, y la verdad que a nosotros como reginenses nos enorgullece traer este proyecto al recinto. Y quiero aprovechar este espacio para aclarar esto, en estos días donde la política por ahí está tan vapuleada y donde todo se presta por allí a chistes o a decir, mirá en qué trabajan los políticos. Y yo lo digo orgullosamente que trabajo sobre este proyecto porque tiene que ver con mi gente, tiene que ver con una iniciativa de una institución de Villa Regina, tiene que ver con un grupo de jóvenes que salen muy bien formados de esta institución de nivel medio, que más allá de transmitir los conocimientos que indica el diseño curricular de nivel medio de la provincia de Río Negro, es una escuela con orientación agrotécnica, una escuela que se encuentra emplazada en la zona rural de Villa Regina, que ha sido construida con un gran esfuerzo, como dije en un comienzo del sector público y privado, y que además forma personas, forma seres autónomos, trata de formar personas que se puedan desempeñar en el medio circundante en el que les ha tocado vivir. Tiene una orientación agrotécnica, es por ello que los jóvenes que estudian allí adquieren las herramientas necesarias para saber trabajar la tierra, para saber criar animales, hay huertas orgánicas, hay granjas, se hacen muchísimos estudios porque tiene un gran nivel la escuela, permanentemente los profesionales están estudiando y están poniendo en práctica distintos proyectos para brindar cada vez una mejor preparación a sus alumnos. Además de todo esto, y porque esta institución es una usina de conocimiento para Villa Regina y para todo el circuito Alto Valle Este y el Valle, es que un grupo de vecinos, porque como yo les decía, en la institución hay una fundación, y nosotros en Villa Regina tenemos raíces de los inmigrantes, y como siempre lo menciono, aquellos primeros colonos que llegaron, que habitaban las chacras, y que tenían anualmente una actividad que la valoraban muchísimo porque para ellos era una fiesta, y era el hacer manufacturas con carne de cerdo. En esto hablo de los chorizos, de las bondiolas, de las morcillas, y muchas veces se juntaban las familias completas e invitaban y se sumaban las familias de la zona también. Y un grupo de vecinos, cuando empezó a participar en la escuela, acercó en el año 2017, un grupo de chacareros, un proyecto para realizar en la escuela y rememorar esto, porque también, así como se enseñan conocimientos pedagógicos, también es importante que se transmiten conocimientos actitudinales que tienen que ver con los valores. Nosotros y nuestra gente en Villa Regina es muy solidaria, es muy comprometida, muy trabajadora, y todo esto se transmite a los jóvenes. Y es por ello que se comenzó a hacer, se tomó esta iniciativa y la fiesta se empezó a organizar a partir de, otra característica que también nos marcan los reginenses, la riqueza en las instituciones, y también tenemos muchas peñas, la empezaron a organizar un grupo de peñas. Cada peña hacía o hace la pasta de su chorizo casero, de acuerdo a las tradiciones que tienen, y se hace lo que es una catación del chorizo, hay un jurado que elige el mejor chorizo en cada una de las ediciones, esa peña obtiene un premio, pero a su vez también esta producción es ofrecida a la comunidad y se vende. Los ingresos que se obtienen de la venta de estos chorizos caseros van dirigidos a la cooperadora de la Escuela Agraria. La verdad que se vienen obteniendo muy buenas recaudaciones desde el año 2017, este año va a transcurrir la sexta edición de la fiesta del chorizo casero, y estoy muy contenta de poder tener este proyecto en tratamiento, porque también estamos trabajando con otros objetivos en Villa Regina, como es promover el turismo, el turismo gastronómico, el turismo rural, que ha tomado un auge muy importante en nuestra ciudad, y esto va a sumar. ¿Por qué? Porque cuando se hace la fiesta se acercan vecinos de otras localidades, viene gente de otros lugares, podemos mostrar nuestras bellezas naturales, las bellezas que presenta Villa Regina, pero también la Escuela Agraria, como yo les decía, les enseña a los jóvenes a producir la materia prima, pero también a poder industrializarla, porque se están realizando en este momento conservas naturales orgánicas que son ofrecidas a la comunidad los días sábados. Hay una feria en Villa Regina, que se encuentra en la zona céntrica, en frente de la Plaza de los Próceres, y allí la Escuela Agraria lleva todos los sábados sus productos orgánicos para ofrecer a los vecinos. De esta manera ofrecen productos de la granja, ofrecen todos aquellos productos que elaboran, y esto es un ingreso para la institución. Y esto es, más allá de todo, una muestra de la fortaleza que tiene la gente de Villa Regina. Porque de esta manera, más allá de que, como indiqué en un comienzo, la escuela es pública de gestión privada, se logran ingresos y se logran recursos para seguir creciendo, para seguir sosteniendo esta institución, que es una usina del conocimiento que nos hace ser reconocidos como ciudad en el circuito Alto Valle Este, pero también en la provincia de Río Negro, y también en El Mundo. Así que les agradezco muchísimo, les pido el acompañamiento, y bueno, que esta ley pueda tener un voto positivo. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador Albreu. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, Silvia, le agradezco a Silvia que me haya hecho participar en este proyecto que trabajó en realidad ella mucho tiempo. se reunió con los participantes, con la escuela agraria, etc., lo que acaba de detallar. Pero bueno, escucharla a ella me hizo pensar dos situaciones que quería compartir con los legisladores. Una, que la escuela agraria, yo era intendente interino, año 2006, empezó a conformarse con tres instituciones muy importantes de la región, que es el Consorcio de Río Negro, la Cámara de Productores y la Cámara de Comercio. Se fueron sumando distintas instituciones, como la Universidad Nacional del Comahue, que participó activamente en toda la currícula, etc., de la escuela, y se presentaron en el Consejo de Educación los documentos para crear la escuela. Bueno, ya siendo intendente, en el año 2008 ya la escuela estaba trabajando en un edificio prestado, que era la Cámara de Productores. Así que, enterado que el 15 de octubre de 2008, venía la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a Villa Regina, que era un hecho muy importante, porque en Regina, de los últimos tiempos, fue Alfonsín en el 87 de la Rúa en el 2000, y Cristina en el 2008, lógicamente esto movilizó a las fuerzas vivas, y a través del intendente pidieron un montón de cosas para que traiga para Regina, entre ellas, la escuela agraria. Fuimos a Buenos Aires, con todas las carpetas, nos atendió el doctor Parrilli, que era el secretario general de la presidenta, le pedimos un montón de proyectos, y Parrilli dijo, bueno, estos cinco nomás, y quedó excluida la escuela. La escuela agraria que era un sentimiento muy querido para la comunidad de Villa Regina. Llegó el 15 de octubre del año 2008, vino la presidenta, el día antes, me junto con la comisión de la escuela agraria, y me dice, Luis, una semana antes, si me traen un powerpoint, se lo pedimos en boche a la presidenta, al edificio. Se hizo el powerpoint, y en el discurso, yo incluyo en boche, le hago referencia a la presidenta, lo que significaba esa escuela para la ciudad, y la presidenta, cuando habla, me dice, Villa Regina va a tener su escuela agraria. En tres cuotas, vamos a aportar el monto, que en ese entonces tres millones de pesos, tres millones de pesos el año 2008, nos mandaron tres cuotas. Y se hizo, por esfuerzo propio, con esfuerzo de administración, se hizo una escuela de más de mil metros cuadrados, que se construyó por la decisión de la entonces presidenta. Lo quería contar porque es un hecho importante para Regina, y fue totalmente sorpresivo, realmente. Tener una escuela en seis meses de la nada, fue gracias a la decisión de la entonces presidenta. Y decirles también que uno por ahí, y yo me sumo, toma con cierta aliviandad este tipo de proyectos de ley, que tienen que ver con tradición y con la cultura de cada pueblo, pero en realidad es un hecho cultural, que van surgiendo en todos los pueblos, y Regina no es excepción. Y también me puse a pensar que, ¿por qué no?, se van consolidando a través del tiempo, y seguramente el hoy festival de Jesús María habrá nacido también como una doma muy precaria en algún momento en la historia de Jesús María, y hoy es un festival que convoca a toda la Argentina, y por qué no a extranjeros, igual que Cosquín. Entonces, subestimar este tipo de fiestas que nacen, seguramente, humildemente, y se van consolidando, y alguna legisladora lo toma y lo lleva a la legislatura para que lo apruebe, uno lo banaliza desde algún lugar, pero por qué no con el tiempo se puede transformar en una fiesta importante, y que seguramente ya, hoy suma turismo, ingresos y movimiento a Villa Regina. Así que agradezco a la legisladora que me haya hecho participar de este proyecto, y por supuesto, el Frente Renovador va a acompañar el mismo. Muchas gracias a todos. Gracias, legislador. Si no hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar. No sé si la autora del proyecto ya comprometió, pero entre primera y segunda vuelta, imagino que va a haber algún producto para degustar antes de que esto sea fiesta, ¿no? Ojalá. Se está votando el proyecto de Ley 627 del 2022. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia, será difundido a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Siguiente proyecto de Ley del Orden del Día, proyecto 109 del 2023. No, 890 algo. El 890. El 890. El 890 del 2022. Tengo 627 y 109. Yo me iba por este perdón, tal vez fue un error de speech. Habían salteado uno, sí. Proyecto de Ley 890 del 2022. Establece la obligatoriedad de la capacitación en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos descentralizados y empresas del Estado provincial. Autores, Pablo Víctor Barreno, Daniela Silvina Salsoto y otros. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Salsoto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me toca en este momento llevar adelante la exposición de un proyecto con el cual he sido coautora con el compañero legislador Pablo Barreno, que se sentiría muy emocionado y seguramente cuando esté pasando el proceso de segunda vuelta va a solicitar la palabra porque sería el primer proyecto tratado en el recinto. hecho que no es un hecho menor. Así que, previa a esta introducción y entendiendo que el compañero está con razones familiares importantes, decirles que poder traer hoy a la Cámara el proyecto 890 barra 22 de poder crear, tal cual como lo enuncia su artículo primero, una capacitación. Vamos a ser, cuando nos terminemos mandato, los legisladores que más enviamos a formar al devenir de la sociedad rionegrina en la administración y en todos los poderes del Estado y demás sectores de la sociedad. poder crear esta capacitación en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia, para todas las personas que se desempeñan en la función pública, tanto en los niveles y jerarquías del poder ejecutivo, legislativo, judicial, también en los organismos descentralizados y empresas del Estado provincial. Y cuando hablamos de derechos humanos parecería que está todo dicho y que está todo acordado y que hay tratados internacionales y parece que todos sabemos de todo, pero a la hora de transcurrir las prácticas, los entramados institucionales a la hora de evidenciar ciertas acciones, quizás en muchos funcionarios que llevan adelante una responsabilidad importante o que están en ciertos cargos del Estado, nos damos cuenta que nos falta mucho. Muchas veces sabemos que existen importantes documentos históricos que hablan de que los derechos son inalienables y que generan dignidad, son atribuciones que permiten construcciones colectivas, sociales, en donde también podamos promover la disminución de prácticas sociales discriminatorias, por sobre todas las cosas, y el respeto hacia la persona, el respeto en las relaciones, pero no poder llegar a entender muchas veces las situaciones que se nos suceden en la vida diaria y observar que lamentablemente aún tenemos el flagelo de tantas y tantas situaciones de violaciones a nuestros derechos humanos. La xenofobia, por ejemplo, que parecería estar como ser una de las situaciones que se nos presentan como superada en algunas sociedades, en algunos extractos sociales y lamentablemente en utilizaciones ideológicas, genera un incremento de sentimientos de odio, repugnancia, discriminación en algunos sectores sociales o de diferencias ideológicas partidarias. La historia de nuestro pueblo argentino marca que hablar de derechos humanos, poder pregonar la práctica desde la transversalidad de los mismos, lo que queremos es dejar atrás una época oscura y poder entender que tenemos que practicar diariamente pactos pluralistas, convivencias colectivas que nos permitan estar desde el lugar del respeto para con el otro. Este proyecto plantea que la autoridad de aplicación va a estar a cargo, en su artículo, sobre todo el número 2, va a estar a cargo la presente ley de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, donde se establecen claramente facultades que va a tener que llevar adelante, sobre todo de promocionar, poder elaborar y planificar este plan para que se aplique en todos y cada uno de los poderes, como así también de los agentes que la vayan a realizar. Existirá un control o un seguimiento, una supervisión para dar cumplimiento a esta formación, para que se pueda llevar con responsabilidad y generar una deconstrucción de prácticas, sobre todo en algún nivel a la hora de implementar diferentes acciones y políticas. El órgano de control también, un presupuesto asignado, pero por sobre todas las cosas, tener en claro que poder llevar adelante una capacitación obligatoria es uno de los principales puntos a trabajar del cual seguramente se van a desglosar el cumplimiento de otras acciones que seguirán un curso y un plan rector para poder desarrollar. Creo que el principal mensaje o legado es pedirle a toda la Cámara que en el día de hoy pueda acompañar el desarrollo y el tratamiento de este proyecto, poder llegar a tener un crecimiento en lo que respecta a disminuir ciertas prácticas que lamentablemente son indignas y que día a día continuamos observando en distintas ocupaciones, sobre todo en ocupaciones lamentablemente que a veces rozan entre las libertades, un hilo muy fino del cual tenemos que ser muy cuidadosos. Permitir en la reconstrucción de este año, en los 40 años de advenimiento a la democracia, creo que es una actitud muy superadora pensar en fortalecer todos los consensos democráticos necesarios y llevar adelante esta capacitación será también un puntapié inicial para que tanto trabajadores y trabajadoras que a diario quizás vivencian y tenemos conocimiento para que las situaciones de violencia institucional puedan gestar con estas capacitaciones un dispositivo inicial para poder expresar todas las situaciones que están vivenciándose en cada una de las instituciones y realmente en la práctica ahondar y pregonar en una perspectiva de derechos humanos. Por ahora nada más y bueno, espero que puedan acompañar desde toda la Cámara. Gracias, legisladora. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra, si no, vamos a votar. Votamos proyecto de ley 890 del 2022. Ya están los dispositivos para hacerlo. Resta un voto, legislador Sigol. Está en los Juegos Olímpicos de París ya, me dice. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia será difundido a la población para su consideración. Atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Ahora sí, siguiente y último proyecto del orden del día. Proyecto de ley 109 del 2023. Se modifican los artículos 12 y 27 de la Ley P número 5.450, Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos. Autores, Lucas Romeo Pica y Facundo Manuel López. Con las modificaciones aprobadas en comisiones, tiene dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra el legislador Pica. Sí, ¿se me escucha, señor Presidente? Bien. Bueno, el paso del tiempo en el derecho, señor Presidente, tiene consecuencias. Así, respecto de la prescripción, la consecuencia que tiene es que el paso del tiempo, sin instar a través de un mecanismo, a través de un medio, en los estrados judiciales, un derecho, se aniquila por el paso del tiempo la acción. La caducidad, en cambio, se aniquila el derecho. Es decir, la diferencia, claramente, entre la prescripción y la caducidad, es que el paso del tiempo, en el caso de la prescripción, lo que se aniquila es la acción, pero no el derecho. Es decir, esa acción que ha sido fulminada por el paso del tiempo y ha generado la prescripción, transforma esa obligación en una obligación moral, en una obligación natural. Así nos enseñaban los primeros civilistas que trataban la temática. En cambio, en el caso de la caducidad, el paso del tiempo hace aniquilar, hace perder el derecho. ¿Qué nos dice el Código Civil al respecto? El Código Civil, en el artículo 2542, establece que uno de los métodos autocompositivos de resolución de conflicto, en particular la mediación, suspende el plazo de la prescripción. ¿Y qué sucede con la caducidad de los derechos que establece el Código Civil? Con claridad meridiana, el Código Civil, en el artículo 2567, establece que los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contraria. Salvo disposición legal en contraria. La ley nacional de mediación, la ley 26.589, expresamente establece que la mediación suspende los plazos de caducidad y de prescripción. En el caso nuestro, la ley de resolución, de métodos autocompositivos de resolución de conflicto, en su artículo 12, expresamente establece que la mediación suspende la prescripción de la acción. Es decir, guarda silencio respecto de lo que sucede con la caducidad de los derechos. Así las cosas, señor presidente, el 17 del 11 del año 2022, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en su sentencia 185, tuvo oportunidad de despedirse en una situación que marcó el inicio de este proyecto, señor presidente. Uno de los derechos que establece el Código Civil, en el artículo 524, establece que cuando culmina una unión convivencial, uno de los convivientes tiene el derecho, obviamente acorde a las circunstancias fácticas del caso, a reclamarle al otro una compensación económica. Y expresamente el artículo 525, establece que desde la ruptura de la unión convivencial, tiene seis meses para reclamar eventualmente esa compensación económica. Sucede que en un caso de la ciudad de Viedma, en primera instancia se trataba precisamente ante la ruptura de una unión convivencial, una de las partes reclamó la compensación económica tras la ruptura de la unión convivencial. Antes había pasado por la instancia de mediación, y como no expresamente, lo dijimos recién, nuestro artículo 12 de la Ley de Metodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, solamente establece la suspensión de la prescripción, más guarda silencio respecto de lo que sucede con la caucidad del derecho, la primera instancia a la parte que instó judicialmente, luego de pasar por la mediación una compensación económica, determinó que el paso del tiempo había fulminado, había aniquilado ese derecho de reclamación. La Cámara revoca la sentencia y llegan los autos a resolver por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y hubo dos posturas claramente antagóticas. Por un lado, la mayoría, revocando el fallo de Cámara y haciendo honor al fallo de primera instancia, sostuvo, mire, el Código Civil es claro cuando nos dice que en el caso de la caucidad de los derechos, los plazos no se suspenden ni se interrumpen, salvo disposición legal en contraria. Bueno, esa disposición legal en contrario, en el caso de Río Negro, es la ley provincial de mediación, porque la provincia, en uso de sus facultades y competencias constitucionales, redactó su propia ley de mediación. Por lo tanto, no se puede aplicar analógicamente la ley nacional de mediación, ergo, el actor ha interpuesto su demanda fuera del plazo, por lo tanto, se le ha caducado el derecho a la reclamación de la compensación económica. Eso dijo la mayoría. ¿Qué dijo la minoría del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro? Mire, hay una ley de mediación nacional, el Código Civil cuando dice salvo disposición en contrario, se refiere a esa ley nacional y por el principio de jerarquía normativa, de prelación normativa, debe aplicarse analógicamente al caso, la ley nacional que establece expresamente, expresamente, que la mediación interrumpe, que la mediación, perdón, suspende tanto la prescripción como la caducidad del derecho. En definitiva, señor Presidente, nosotros, y ante los vaivenes interpretativos de la norma, debemos traer certezas, traer claridad, no depender el ejercicio de los derechos y los derechos mismos de interpretaciones pretorianas y, por lo tanto, estamos proponiendo al recinto que el artículo 12 de la ley de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, expresamente establezca que la mediación suspende la prescripción y que la mediación suspende la caducidad de los derechos. López Mesa, un autor, un civilista de reconocida trayectoria en nuestro país, detalla que en el Código Civil y Comercial de la Nación hay 30 supuestos de caducidad de derechos, es decir, supuestos donde, por el paso del tiempo, sin instar ese derecho ante los tribunales, se aniquila el derecho mismo. No voy a citar los 30, pero sí contarles, obviamente, el caso que llegó al Superior Tribunal de Justicia, cuando se refiere a los casos de unión convivencial, establece en el artículo 522, que para la reclamación del derecho a compensación económica, se tiran 6 meses desde la ruptura de la unión convivencial, también para el caso del matrimonio, el artículo 442 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que desde la sentencia de divorcio, una de las partes que se crea con derecho puede reclamar la compensación económica dentro de los 6 meses contados de la sentencia de divorcio. Otros casos, para los casos de todos nosotros, que en definitiva somos consumidores y usuarios, el artículo 1055, la garantía por defectos ocultos, ya sea en un inmueble que tiene 3 años, o en los bienes muebles, o la cosa mueble que se tiene 6 meses, y por último, y para dar un ejemplo más, de estos 30 casos de caucidad de los derechos que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación, la aceptación de la herencia. El heredero tiene desde la apertura de la sucesión 10 años para hacer valer su derecho, conforme lo establece el artículo 2288. En definitiva, señor Presidente, venimos hoy a proponer que la legislatura de la provincia de Río Negro, con esta modificación normativa, otorgue certeza, que la legislatura de la provincia de Río Negro, otorgue robustez al sistema de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Nos parece que es un proyecto importante porque consolida el Instituto de la Mediación, nos parece que es un proyecto importante porque en definitiva trae claridad con la interpretación pretoriana que hacen algunos y otros que obviamente no están coincidiendo, nos parece que arrojar luz siempre es importante. Gracias, señor Presidente. Gracias, legislador. No sé si hay más pedidos en el uso de la palabra. No. Pasamos entonces a votar el proyecto de ley 109 del 2023. Ya se está votando en los dispositivos. ¿Legislador Pica todavía está pensando en su voto? Bien. Gracias. Se autoconvenció, se autoconvenció. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia será difundida a la población para su consideración, atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Con ese proyecto se cumplió el objeto de esta sesión. Agradecemos la asistencia y siendo las 13 y 18 horas, damos por finalizada la misma. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Feliz Día del Padre para los que lo son y para sus familias el próximo domingo. Nos vemos la próxima. Feliz Día del Padre para los que lo son y para sus familias el próximo domingo. Feliz Día del Padre para los que lo son y para sus familias el próximo domingo. Feliz Día del Padre para los que lo son y para sus familias el próximo domingo. Es el objetivo de lo son y para sus familias el próximo domingo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.